En este vídeo veremos cómo crear mejores prompts para reescribir textos sin plagio y en primer lugar voy a mostrar las herramientas que veremos a lo largo de este vídeo y en primer lugar tengo el Siempre Confiable ChatGDP, en este caso es versión 3.5 y además acá tengo un pequeño comprobador de plagio de IA para que detecte si el texto fue hecho con IA o no lo bueno de esta herramienta es que sí es muy confiable y además te da como que el porcentaje por ejemplo el texto lo escribió un cincuenta y tantos por ciento una persona, 11% probablemente fue mixto y el resto que será como un 40 o 30 fue hecho 100% por inteligencia artificial entonces es una herramienta muy confiable también vamos a comparar un texto sacado de Wikipedia, aquí lo tenemos y al final vamos a combinar esta herramienta que todos los links estarán en la descripción menos el de la Segunda Guerra Mundial simplemente aquí vamos a poner nuestro texto, lo va a reescribir y veremos cómo se cambia esto en el resultado ya que en sí el mejor resultado se va a obtener combinando varias herramientas, vamos a decirlo así entonces en primer lugar aquí tengo el chat ERP, simplemente le pondré Segunda Guerra Mundial para que me dé lo primero que salga prácticamente, entonces ahí va a escribir vamos a esperar a que termine y lo vamos a poner acá en la herramienta de plagio ya lo terminó, regresamos y acá vamos a poner nuestro texto pondré en RunScan y aquí me dice que el 39% probablemente fue generado por inteligencia artificial el 51% fue humano, el 10% mixto y así consecutivamente entonces ahora sí, vamos a configurar esto y el primer punto importante es que le debemos de dar cierta estructura que no sea como en desorden y aparte el lenguaje tenemos dos opciones o que sea muy académico o que sea muy casual en este caso siempre debemos de escribir el prompt con la palabra reescribir para que entienda que nuestro resumen está reescribiendo el texto entonces vamos a decirle, ahí le puse a reescribir el texto después la van ahí mostrando en la introducción las fechas más importantes con una pequeña descripción de lo que ocurrió esto simplemente es para que tenga ese orden y después le pondré con una coma en el desarrollo y al final puse en el desarrollo coloca toda la información en orden por fechas todo en un lenguaje más casual ahora simplemente le pongo dos puntos y pongo mi texto que el texto simplemente va a ser esto lo copiamos otra vez lo pegamos y también como dato curioso podríamos decirle que más adelante por ejemplo coma finaliza con una opinión personal como para que sea más humano más o menos así lo ejecuto y ya va a recibir este texto ahí está tenemos como que un pequeño ensayo lo copio y ahora sí voy a comprobar que tanto porcentaje es de IA simplemente este reemplazo el texto que tenía anteriormente le voy a dar el RON SCAN de nuevo ahí terminó y vemos que cambia mucho aquí en vez de un 50 y tanto realmente no recuerdo pero creo que era un 51 ahora es un 73 5% mixto y 22% hecho con la inteligencia artificial ahora vamos a comprobar esto con nuestro texto sacado de Wikipedia para que veamos la diferencia aquí está lo vuelvo a pegar todo RON SCAN y en este caso me pone que es un 3% y prácticamente todo fue hecho con humanos antes de pasar a la siguiente herramienta y voy a aclarar que vemos que esta herramienta sí lo detecta bastante bien porque en el primer caso vemos que nos muestra un 50 y tantos por ciento hecho por humanos después con la mejora del PROP porque ya metimos información un poco más sucia también como que ya está en orden y aparte pusimos como que una opinión ya lo detecta como si fuera una persona en vez del 50 ya subió al 70 pero no tenemos un resultado tan alto y ya vemos que hecho bueno simplemente copiando un texto de cualquier sitio en internet en este caso Wikipedia ya detecta que es un porcentaje más alto hecho por un humano ahora sí vamos a combinar con esta herramienta que es un reescribidor de textos vamos a copiar nuestro texto hecho por la IA pero mejorado para que no detecte el fragio lo pegamos aquí y simplemente ponemos esta nueva opción de antiplagio también podemos poner básico medio yo lo pondré al principio para que veamos aquí vamos abajo y le daremos a parafrasear texto rellenamos el captcha y simplemente tenemos que esperar a que termine de parafrasear no tarda tanto depende del texto como unos 20 segundos a lo mucho simplemente tenemos que esperar listo ya quedó simplemente copio esto y de nuevo voy a mi scan reemplazo todo lo que tengo también lo puedo dar en clear aquí está mi texto lo veremos en run scan en este caso me marca el mismo resultado porque fue antiplagio necesitamos como que una herramienta un poco más bueno vamos a reescribirlo un poco más fuerte entonces le pondré en medio ahí está para ofrecer texto de nuevo rellenamos el cacho para ver la diferencia aquí lo tengo de nuevo simplemente lo copio me regreso limpiar lo pego y vamos a correrlo de nuevo en este caso ya subió a 79 de 73 que era prácticamente el mismo resultado que lo que hicimos acá subió a 79 y prácticamente de esta manera podemos entre comillas quitar el plagio si lo podemos reescribir pero depende mucho de la herramienta puede que incluso no la detecte puede que sí en este caso esta herramienta es muy pero muy buena y ya vemos que detecta que mayoritariamente fue hecho por humanos y si ya sobrepasa el 70% ya es bastante bueno prácticamente es un texto hecho por humanos y bueno ya como conclusión vimos que podemos cambiar este resultado simplemente modificando un poco el prompt recordemos que la palabra mágica es reescribe y aparte para que sea un poco más humano debemos de poner que ponga la opinión personal no está necesario va a dar un plus sí pero lo podemos emitir también también en el tipo de escritura o lenguaje puede ser un poco más casual o también más académico porque el texto de wikipedia es prácticamente 100% académico y vemos que lo detectó como si fuera humano al 100% casi casi y ya por último si lo combinamos con esta herramienta para recibir textos aquí tiene muchas más opciones vemos que primero probamos el antiplagio en algunos casos yo lo hice en lo detectó me subió como 10 puntos en otros como el de ahora prácticamente fue el mismo resultado pero podemos ir subiendo eso sí tendrías que pagar y este número va a estar subiendo probablemente a 85 después a 90 y así consecutivamente hasta llegar a un resultado similar al de wikipedia y ya prácticamente cualquier herramienta diría que fue hecho prácticamente por humanos y no tendrías ningún problema también recuerda que esto también funciona mucho si agarras el texto y quieres evitar el precio por ejemplo de wikipedia lo puedes evitar simplemente lo pones acá como user prom y ya va a ser mucho más detallado igual le puedes poner más información para que tengas mejores resultados en este caso el texto fue muy pequeño no se pudo hacer mucho pero por la combinación de varias herramientas y técnicas pudimos mejorar nuestros resultados bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente el siguiente